¿Qué tal gente? Hoy es el capítulo número 10 de Mighty Mashida Y por fin ahí ha logrado otra buena pelota y en el capítulo de hoy comenzamos con lo que es La bola ejecutadora, ¿no? El torneo Sí, ya estamos listos, ya estamos preparados, vean, ¿tienen nomás? Ay, los amigos, ¿no? Unos buenos amigos Capítulo número 10, supera la bola ejecutadora Vaya, no sé qué digo Ok, ok, ya es el día del examen de rango, gracias por recordarlo, San Come bien, Iruma, come bien, tu momento va a llegar a la mierda, así que comes demasiado bien Y se ha preparado muy bien Bueno, aunque sea solo atrapó unas poquitas bolas O quisiera decir una nomás Claro, o sea, tiene en boca y te agarra, ¿no? ¿Qué pasa? Un espíritu Truco Es una objetiva táctica de... Cuéntate entonces, pero Vale, pero él no es un demonio, él es... Él es un humano Bueno, eso sí, ¿no? Para los demonios Ya fuiste, ¿te? ¡Que chongas! Come bien, causa Sí, que come muy bien Ópera, ópera Gracias por recordármelo Le cae limpio a la vez de peinado Se ve más chulo Eh, vamos Oye, sí, examen de ascenso Todos están emocionados volando Ay, no, ya estamos con ella, ya ¿Cómo? ¿Qué? Oh, Ameri-san Hola, Ameri Llegó el día en que verás En que va a regresar Iruma a tu lado A leerte las manguitas Ah, bueno, ya todo ese sabro Ya, así, ya Ay, no lo vayan a matar a Iruma Suave, suave Dije Iruma Ay, suave, Clara Se te ve algo abajo Ok Pero a ti no te gusta eso, ¿no? Ya Ya Ok Un jugador ahí, ya Ya, el saque Ok Ok Ok, solo haz magia a la bola Ok, ok Siempre es así Siempre es así Sí Mucha hermosura para él Suave, con esa boca La Yara El equipo es Ok Vamos muchachos ¿Qué equipo es Iruma? ¿El rojo o el amarillo? Al parecer es el amarillo Entonces va a estar el equipo con Clara Y con As Claro, o sea Lograste atrapó un balón Que es algo Y ya no lo esquivaste Vamos Vamos Iruma Ah, no Ah, no era rojo Ok, ok Son enemigos Uy, ahora sí Ya no lo veas como un seguidor Y ahora sí Estás en el equipo con Sabro Guay Me hubiera gustado ver uno en realidad Pero bueno As contra Iruma Fue la suerte Pecosa Así es ¿Qué se le va a hacer? Ah, guay Sí que he hecho equipo equilibrados Sí, Clara-chan Pero claro Cada vez me hace medio raro Que estés así con Iruma No lo sé No lo sé No lo vais a dejar ganar Apúrate que Clara-chan Te está esperando Amigo Iruma No, pero déjalo Combate un combate justo No, trate de ayudar Ahora sí que comienza muchachos Creo que va a dejar ganar Vaya, tanto miedo le tienen a Iruma ya A ver qué pasa Ah, es que haces mirando por ahí Sí, eso sí Bueno, Iruma es bueno en esquivar Lancen ya una vez Quiero comenzar a ver partido Lancen sus apuestas muchachos Sí, bueno Todas, esquivó Todas Todas Este Sartimaña de Choros Sartimaña de Choros Sartima de Choros Está mal Este huevón Ejeje Ejeje Este huevón Te ha country Amas Las mujeres Eh Estamos en un combate muchachos Güayan ¿Qué haces Clara-chan? ¿Por qué botas todo tipo de pelotas? Está mal Ay y ese ara ara Uigration Me estoy comenzando a calentar Ahí Ahora cuál será Cuál será el malo Es una vez Oye eso no es Oye eso no es No eso no es No van a comer a alguien Oye que fue Mucha madre dispersó todo y la pelota Ahí está Vamos Hiruma Tú puedes que tus entrenamientos den fruto No lo esquives Eso Bien Hiruma Hay que alentan esa horcita Que fue sabre De desagares Para que alcedes Este siempre para con sueño Y quiera en las noches Por fin Por fin pudiste Chaparrupa loco O sea Pucha Pero solo así nomás Así nomás Oye hasta Pero solo está pensativo Oye huevón Este voy sigue pensando Y ahora Claro Hasta que se emocionan Alvina Están Solo está No sabe cómo lanzarlo No se asusten muchachos Zap Zap Sabro No sé qué mierda Hablo Zap Va está pensando Cómo ayudar a Hiruma Super Saiyajin No crees que lo esquivará ¿Ves? Lo agarró No le esquivó Lo agarró Oye cálmate Cása Bueno uno Hoy fue a falta Que este huevón Lo haga A todos Lo siento Zap Adiós Esa Clara Con su Sí Un recontre Ay es abuso Ay mira Clara Chan Pucha madre Nuestro equipo Está siendo eliminado Falta que solo quede Hiruma Ay no digas ahora Que mi cuerpo Se calienta Pucha madre Todo está siendo eliminado Poco a poco Pucha madre Pobre Bueno Hiruma es bueno En esquivar Eso Hasta aquí Solo quedó Uno contra uno Que dije Sí Por estar pensando Mira En ayudar Si quieres ayudar Ríndete Hiruma es impresionante Es esta Hago Hiruma Oye ese muñeco Que pasa Es mi intriga Es albina Es el primer capítulo Es mi intriga Porque hizo Cuando ve Hiruma Si eso se molesta Que hay detrás De todo esto Vamos Hiruma Gánale Si eso es lo que Bueno Tu querías ayudar Esa es una Explosión Si quieres ayudar Creo que Hiruma No quiere eso Quiere un combate Justo y digno Combate justo No dejes ganarlo O suaveo No todo el tiempo Estás así Pensando Y nunca viste Lo que estaba Esforzando Hiruma No Un combate justo Un combate justo Haz Claro Hacer tu mejores rango No llevarse la fácil Un combate justo Pecado Si no te sonrojes Son Claro Ha entrenado bastante Y tú te vas a Dejar ganar No Peas Pero Claro Mire ese rostro No me apapó Quiere ganar Justamente También me lo dijiste Pucha Sé que estás animado Suave Hiruma Suave Bueno Hiruma Bueno Esquilar Ayayay Ayayay Es impresionante Casa Hace un mal Así me gusta Peas Que estés ahí Atrevido Estoy A tus pies Como Traeme un café Entonces Pe Oh A Mary Chan Oh Ya Estás interesada Por Hiruma Eh No Le interesa Hiruma Porque Porque le de su Su Manguita Y Ah Está bien Hiruma Eh Eres hermosa Mary Eres Lichísima Unas buenas Medidas Si uno Contra uno Lindo ¿No? Vamos Hiruma Esa Clara Se nota que ya se vea muy bien Si Desde ese tiempo Cuando todo le cambió la vida Y ahora se ha vuelto un íntimo de Yuma Si Vamos Hiruma Esquívalo Como lo esquivaste esa vez No tengas miedo O sea Como dijo Operan Ese miedo Transformalo en emociones Lánzale un Detroito a Smash Ya está Ya Claro Un paso para adelante Hermano Claro Convertirme en emoción Vamos Huelve la mierda Vamos 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 Pucha madre Es bien fuerte Sí Estaba motivadazo El aso Ataco con todo Tú puedes Siruma Tú puedes No digas Que no Regresalo Pucha madre Qué momento Más triste Este Regresalo Espero Espero y Ameri Esté viendo Esto Espero y Ameri Esté viendo Esto Toma en tu caras Lo toco Vale Toco Ahí está Menos mal Ameri Está bien Es impresionante Está contenta Bravo Y Van a esta casa Lo hiciste Hombre Lo hiciste Y esta vez No fue suerte Fue gracias A tus esfuerzos Estuvo maravilloso Otra vez Otra vez El ara ara Ay Ya estaba Con esto Ya Oye Ese muñeco Me tiene perturbado Oye Qué fue Hoy No Era al revés Era al revés Oye Qué metón Es verdad No fue No fue Debo estar Así Es impresionante Sí Está mejorando Muy bien Impresionante Iruma Mejora Poco a poco Eso Es lo que Son los amigos Si Lo logró Iruma Un humano Un humano Convertió Sus miedos En emociones Sí Es impresionante Impresionado Sensei Ay Ya Era ¿Qué pasa Sensei Tú eres Tu familiar Hay que Recalcarlo Eh Menos menos Se dejó Ganar Sí Menos malas Menos mal Hiciste lo correcto Por lo tanto Se dio a mí Huevo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vas a poder Seguir con A Mary Y a Mary Le gusta esto Eh Felicidades Pero bueno Es un progreso No Claro Es un progreso No Más Exámenes Ah Su madre Yo también Quiero participar Exámenes No Que era con Monstruo Yo me dijeron Que era con Monstruo Con Vokan Bueno Fue diferente Te ignoró Ay Elizabeth Te lo como Que te doy Mensaje Este Y lo mata Impresionado De Elvis De lo que Logró Eh Lo lograste Casa Con tus Esfuerzos Con tus Esfuerzos Nada De suerte Nada Con tus Esfuerzos Uy Justa Llega A ver En el momento Indicado Se ha cambiado Mucho Mira su peinado No te pongas Celosa No te pongas Celosa Clara Chan Déjalo Estar Solo Le está Felicitando Nada Más Están Hablando De un Manga Se lo Lograste Lo lograste Por primera Vez En tu Vida Se siente Gratificante Punto Se Nada De tu Suerte Nada Cuánto Esfuerzo Claro La ambición La ambición La ambición Eso lo es Sigue mejorando tu rasgo Miruma Es lo que puedes Ya que no tienes un sueño Claro Eso es Eso es lo que dice Yo creo que es Mi alegría Si ahora si quiere que te continúe Leyen tu manga Eh Cálmate Clara Cálmate Azul Ya que se pase Una pa'ca Jejeje No Pe Vaya Cómo le meten algo El propio No Invita a los refrescos Bueno y no puedes obedecer Porque es familiar Subió a Bien Abuelito San Y subió de rango Y ganó Siéntete orgullosa Abuelito San Jejeje Abuelito Jejeje Claro O sea Esa huevada Esa huevada Esa huevada De fuego Cómo no va a tener Jejeje Pero es un combate Hermano Sabes Cómo va a salir Lastimado Gracias al entrenamiento Eh Ah Subal Ya se animó Uy Abuelita Santa Celosa Por acá Jejeje Lo siento Pero ella le ayudó Lo siento Abuelito O sea Que ella le ayudó Jejeje Ese abuelito Claro Es un mérito No Algo hiciste No encomendarse ¿No? Claro Así debe ser Y así Finalizó El entrenamiento Para ¿Qué tal Capítulo Gente? ¿Qué tal Camasa? Esta es mi impresión De tu cama No sé cuántas Lo digo Seño Seusivo Tengo un sueño ¿Qué quiere ser? Se siente bien ¿Eh? ¿Cómo te ayudaba Fetejaba? Acá está bien Acá está bacán Acá está chévere Tenemos amigos Gente que nos quiere Gente que espera Por ti 14 años Rango VIP Bueno Igual Oye No Su Ki Ma Rechan Caray Allá En este momento Pero tiene que Oye ¿Qué? Los lentes Sin velvitación Hacen que cueste Más Percibió ¿Cómo? Bueno Eso No sé Qué le pasa Vaya Que tal El lente Papu Uy Un nuevo Personaje No sé La calidad Especialmente Cálmate Seis Uy Un personaje Nuevos Oye Reto Junto A los Familiares Uy Uy Ya estoy Esperándote ¿Cómo? ¿El Pescuezo? ¿Cómo? ¿Qué? No Estamos En horario Familiar No hables De Pescue Allá Allá Esto Bueno Gente Hasta acá Dejo El capítulo Hay un gran Capítulo Se viene Otro Capítulo Se viene Un personaje Nuevo Un duelo Con familiares Se viene Un combate Épico Así que Sin nada Más que decir Les pido Chao Chao Hasta la próxima Sala Con el capítulo Número 11